¡Feliz Carlos Sainz! ¡Arminton! ¡Feliz Carlos Sainz! ¡Muy bien Carlos Sainz! ¡Está haciendo muy buena temporada con el McLaren! Ahora... Astur... ¡Namos2! ¡Te está alojando! ¡Muchas gracias Astur! ¡Muchísimas gracias Crack! ¡Nuevo suscriptor! ¡Nuevo seguidor! ¡Disculpad! ¡WalfordDog! ¡Vamos ahí con la carrera! Nosotros, bueno, lo he dicho, salimos en otra posición, pero... ¡Es que estábamos todos en el mismo segundo! ¡Algo increíble! No sé cómo se hace eso de se estar alojando, la verdad. Lo he intentado hacer a otras personas. No sé cómo... A lo mejor tengo que ser... Tendré que tener algunos seguidores de más, como para hacerlo de afiliado. El tema este, no sé cómo era. Vamos con la estrategia. Son 18 vueltas. Pararemos en la vuelta 7. Montaremos el neumático medio. Y tiraremos hasta el final. Tenemos que conservar bastante bien. Pero bueno, vamos allá, chicos. Vamos allá. Jorge dice... Jorge dice que... Que ponga vuelta rápida al principio. Pero a mí me gusta más poner alto, para que no desgaste mucho. Ahora ya pongo vuelta. Enriquecida, mala salida, ¿eh? Nada, salida mía. Madre mía, todo por aquí, ¿eh? Todo por el interior. Nada, salida rara. Salida rara cuanto menos, ¿eh? Hamilton, que ya se está escapando. Qué ardo que se defiende, ¿eh? Objetivo que no se nos escape Leclerc. Para cuando estemos en... En zona de RS... Tengo el neumático sobrecalentado, con una burrada, ¿eh? Y bastante desgastado ya, ¿eh? Dudo que me llegue a durar todas esas vueltas. Camilton, que ya haga lo suyo. Madre mía, se me van a escapar mucho, ¿eh? No, no, no. Hay algún problema en el coche, ¿eh? Hay algún problema en el coche, ¿eh? Con descendemos bien de Riquiardo. No hay algún problema en el coche, ¿se está sobrecalentando el motor? No, no. los neumáticos tampoco están en su mejor nivel mgh mgh 66% perfecto aquí en las rectas que se manejan mucho parte que se me está consumiendo mucho el el ex de una manera increíble tendría que reservar pero madre mía dime tú cómo en este circuito ahora pondremos nada en este sector lo bueno es que están luchando ahí adelante el racing point con los dos ferraris y los está frenando un poco la mente que ya los he pillado no están luchando entre ellos se vete con leclerc somos espectadores de dibujo ponemos el ex un poco arriba ya supongo que le creen tendré que estar teniendo algún tipo de problema no 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 ahora permitidme voy a hacer flashback porque en la anterior no lo he hecho tío y aquí ha sido no detener cabeza con los neumáticos porque se están desgastando de una manera increíble el único de chavales no voy a hacer más ahora cuando me voy ya otra vez la tela ponemos medio de nuevo hasta un máximo de cinco no cinco son muchos si hubiera máximo haría salimos muy mal de la última curva de cara a la recta de meta haría tres como mucho si hubiera máximo pero de momento presión hace ninguno más si es posible entramos en zona de rs pero se aleja mucho en la aceleración está muy lento el maclaren en la aceleración pero bueno hay que pensar en cuando hagamos la parada en boxes ponemos la curva de mala manera hay que pensar en cuando hagamos la parada en boxes chavales intentan adelantar por lo menos estos tres sería posible tenemos el podio ahí no estamos lejos del podio como se me ha ido ahí de atrás se supone que tienen que ser se les tiene que acabar el ex no ya esta gente lo que pasa tío sé que las primeras vueltas siempre salen con el satote pero madre mía es imposible no los alcanzó los tengo ahí hemos abierto bastante distancia algunos de detrás al final fijaros los que hemos abierto distancia todos los que estábamos en el mismo segundo eh va a ser un gran premio muy igualado por lo que estoy viendo y a la vez mola eh mira pérez el tapón que está haciendo que va en segunda posición hamilton se está aprovechando para escaparse de una manera increíble hamilton se está escapando de una manera increíble aquí me como la curva se me iba otra vez eh ahora llevando a betel delante el agarre se va muchísimo y lo dicho pérez está frenándonos a todos incluso que me voy a intentar colgar aquí joder betel está muy lento eh ahora con el DRS me lo tengo que quitar de encima eh fuera 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 a betel la torre la ponemos media aquí y ojo Sainz porque también está teniendo algún tipo de problema al final creo que el que estaba frenando al grupo era Sainz eh mira nuestro compañero Sainz Y ya está. A ver, ¿has escuchado lo que ha aconsejado a Ferrari de fichar a Sainz? Hostia, no jodas, ojalá. Ojalá, tío. Ojalá. Ojalá, la verdad que me ha hecho ilusión. Me parece muy buen piloto, eh. La verdad, a mí personalmente, aún no tendría cuesta opinión. Los neumáticos ya es como ir con una pista de hielo, eh, para mí. Voy a poner alto, motor a tope. Intentar que no se me escapen mucho los de adelante para perder el menos tiempo posible. Porque de verdad que ya con los neumáticos estoy sufriendo, eh. Sainz luchando con Leclerc. Y un anchadísimo a Vettel. Lo que pasa que hay que ser consciente por lo menos esta temporada. La siguiente, como digo, Vettel creo que acaba en contacto con Ferrari. Así que nunca se sabe, al final. Estos grandes pilotos. Estoy teniendo muchos problemas para mantener el coche en pista, tío, Jorge. La piciaraña entre las Sainz también. Alguna vez me la han hecho, eh, ya. A ver, reservemos de aquí de todo, reservamos de todo. Vale. ¿Qué es que lo haría mejor igual que Alonso en su momento? Alonso fue mucho Alonso. A ver, Alonso la mala suerte que tuvo. Que no tuvo un coche, al final, al 100% competitivo a la altura de cuando pilló el Red Bulls en su época. Su época dura, ¿no? Pero, bueno, yo creo que lo haría igual. Seguro al final, bueno, Alonso es el mejor piloto, ¿no? Por lo menos, de momento, vamos a dejar que Sainz haga su historia. Pero, de momento, ojo que salimos últimos, eh. Así estaba el gran premio de enganchados todos. Ahora hay que hacer una vuelta increíble. Que los dos Williams no me frenen mucho, si es posible. A ver, el DRS, ¿qué pasa? Me están haciendo perder mucho tiempo los Williams ya. No me jodas, hombre. ¡Hasta la mierda, Russell! ¡Hostia! ¡Tío! No se juega nada esta gente. Nada, pierdo muchísimo tiempo por el pavo este. ¡Fuera, Kubica! Pues fuera, qué bonita. ¡Eh, qué hace, tío! Es que estoy flipando, tío. Es que estoy flipando, tío. De verdad lo digo. Gente que no se juega una mierda, tío. Y sanción de tres... ¿Cómo puede ser esto? ¡Qué cojón! Mira cómo ha girado el volante. ¿Me da? Es que no deberían ni dejarlo competir en el juego a esos coches, tío. Por favor. ¿Qué más van los Williams? ¡Hostia, burra, tío! ¡Hostia! ¡Hostia! Ahora ya no sé ni cómo estaba, joder. Total, que he perdido un tiempo muy valioso con las batallas de mierda. Adelantamos a Leclerc. Una vez en la frenada. Está sacando humo del motor Leclerc. Leclerc que estaba sacando humo del motor. Leclerc tiene que abandonar carrera, ¿eh? Ah, claro. 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 Nota mucho aquí. Un poco de alto. Joder, si es que ahora soy yo el que está pilotando como una mierda. A ver si me lo puedo sacar ya. Le he tirado de una manera. Ahora he sido yo el loco, ¿eh? No tengo paciencia. Ese es uno de mis problemas, ¿eh? Ojo, Sainz. Bien, 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 bien. Ha salido bien la estrategia. Ahí sigue Leclerc. Saca el coche de seguridad en pista, por favor. El que tenemos delante es botas, ¿eh? El que tenemos delante es botas. Voy a poner un poco de motor a tope. A ver si nos podemos acercar un poquito. Vamos allá, chavales. Vuelta rápida para Walker G. Y tenemos ahí al Racing Point. Madre mía, con el Checo Pérez. Increíble, ¿eh? Nuestro coche no tira nada. Segura, tío. 314 de máxima, tío. Tampoco me está activando la zona de RS cuando toca. No estará en segundo todavía. Ahora 1,6. Todavía no estamos. Hay que ir acercándose a Pérez poquito a poco. Nos va a costar, pero ahí está el podio, ¿eh? Nos va a costar, pero ahí está el podio. Al final creo que Hamilton, otra carrera, otra carrera dominante para él. Es muy innegable que el título, por lo menos esta temporada, justísimo, se lo merece, 100%. Hay que saber ganar, hay que saber perder. Y en este caso, hay que reconocer que Lewis, Lewis, se merece el título de campeón del mundo en Fórmula 1 esta temporada, en la nuestra, vaya. Nosotros, como nuestro coche, fijaros la velocidad punta que tiene. Va a ser imposible acercarse a esa gente, ¿eh? Nuestra velocidad punta es increíble. Lo que voy a hacer es intentar mantener esa muerte. Nada, va a ser imposible hasta pillar el podio, ¿eh? Es que tira mucho el Force India, bueno, el Force India, el Racing Point. Pérez está bien, ¿no? Básicamente. Botas es el que está perdiendo tiempo, dice. Está teniendo algún tipo de problema, imagino. Y Pérez va por él, ¿eh? A ver si luchan un poquito. Nada, nada. Y si tiene problemas, hay que aprovecharlo, ¿eh? Vamos allá. ¿Me tira aquí o me espero? Me esperaré. Crearemos un poquito. Me tira aquí. Y conseguimos el podio. Por el momento, claro. Lo que pasa es que a Pérez ya sí que sí. Que os digo que va a ser imposible. Vamos a exprimir un poco el motor, a ver si hay ninguna distancia con botas. Aquí yo lo que tengo que poner ahora es nada, imaginaos. Pero bueno, en curvas esperemos. El problema es el DRS. Si es que el coche le va lento, pero el problema es el DRS. No, es Verstappen fuera de la carrera. Vamos a poner el medio. Vamos a poner el medio. En su tierra consiguiendo una segunda posición muy importantísima para el Racing Point. Hay que decir, por aquí nunca había visto este juego. Me lo recomendaría. Lo espero al nuevo que sea. Hombre, ahora ya espérate al nuevo, la verdad. Que sale en un par de meses, si no me equivoco. Cojo bandera amarilla. No será Hamilton, ¿no? No, es Verstappen. A ver. Es imposible pillar a Pérez, ¿eh? Una velocidad muy buena. Lo que estaría bien es que tuviera algún tipo de problema. Porque al final... Madre mía, es que salvada que nos íbamos al muro. Bueno, me alegro por Checo al final, ¿eh? Está en su tierra. Así que si tiene que hacer algún podio, que sea aquí. Me hubiera gustado quedar en segunda posición. Pero va a ser muy difícil. Quedan dos vueltas para el final del Gran Premio. Final de esta carrera. Este circuito autónomo, hermanos, de Rodríguez. O Rodríguez, no sé qué como es. Ah, vale. Pues nada, acabamos la carrera ya, si quieres, Jorge. Me dice el turbocompresor. Ahora están las últimas ya, intentan hacer muchos kilómetros con él. ¿Cómo es eso? Imagino que traducido a idioma normal es que no revolucione mucho el coche, que no active el turbo. Vamos a ver qué revolución se activará. Ah, en los neumáticos se me está yendo mucho, ¿eh? Ya, con el medio. Tampoco llevamos tantas vueltas. Sobre todo aquí es increíble lo que se me iba. Si es que vamos culeando ahí. Hemos perdido ahora, ¿eh? En esta vuelta. Cuidado con Sainz que quedan dos vueltas y... 2,5 a Sainz. Estoy notando un desgaste atrás increíble de los neumáticos. Están al 29. No están sobrecalentados. No sé, chavales, pero... Estamos teniendo algún tipo de problema, ¿eh? Espero que Sainz, en vez de apretar, lo que haga es mantenerme a los de atrás. Órdenes de equipo. Aquí es donde me puedo alejar un poquito más. Siempre con cuidado porque, madre mía, ya se me va de una manera... Ya se me va de una manera increíble. Hay que decir por aquí. Ocho personas viendo, te dice Jero. Muchas gracias a todos, chicos. Bienvenidos a todos al canal. Mira ese pivote nadie la ha tirado. Ya es raro, ¿eh? Ahora vamos a entrar en la última vuelta. Yo creo que Sainz... Madre mía, se me está yendo mucho. Tienen gastando muchos neumáticos caseros, ¿eh? Vale, Sainz está ahí. Parece que no va a atacar. Pero voy a poner alto. Voy a poner enriquecida. Y a tirarle a muerte. Bien. Muy bien. Casi que nos hemos tenido el final del todo ahí. Sainz si llega lo va a intentar. No me cabe la menor duda. Es que nosotros... Aunque viene siendo agarre, es nefasto, ¿eh? Tenemos un paso por curva muy, muy lento. Y una tracción... Bueno, tenemos. No hay ni tracción. Vale, bien. Se porta bien Sainz. Se porta bien Sainz. Qué bonita esta zona, ¿eh? Cuando acaba ese gran premio. Con todos los colores de la bandera de México. Una vuelta más y me la hacía, ¿eh, Sainz? Bueno, vale. Podio. Podio, chicos. Está bien. Está bien, chavales. ¡Oh! ¿Me ha dicho cuarto? Pero estaba en podio, ¿no? A ver. Uy, ahora me acabo de quedar loquísimo. ¿Tengo algún tipo de sanción o algo? Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Pues sí, teníamos algún tipo de sanción, imagino, chicos. Teníamos algún tipo de sanción, cosa que ha aprovechado Sainz. Madre mía, tío. Qué mala suerte, chicos. Tres segundos teníamos. Tres segundos teníamos. Sí, bueno, desahíste el circuito. Pues nada, chavales. Es lo que hay. Aquí dejo el vídeo para YouTube. Un momentito. Muchas gracias por haber estado. Dejad un buen like. Suscribiros si no lo estáis. Siempre que os guste, claro. Y aquí se queda el vídeo de YouTube, chicos. Si queréis ver los directos completos, estamos en Twitch. Debajo tendréis el enlace en la descripción. Por su lado.